Estamos haciendo, estamos sufriendo una intervención, o sea que, digamos, estamos haciendo, no nos prestan atención los señores, digamos, las autoridades competentes de acá, del Comisario Curahuasi. El último domingo nos han maltratado, nos han intervenido en una carretera lejos de Curahuasi, porque nosotros hemos ido a la comunidad a hacer asamblea general. Entonces, de ese lado nos han maltratado en una carretera lejos de distrito, sin ningún orden. Han intervenido en nuestros carros, han rebuscado nuestros carros, han hecho entocamientos de vida a las señoras, se han sentido, no, incluso de ahí nos traen privados nuestra libertad. Dentro del vehículo, y nos detienen cuatro o cinco horas acá dentro de la comisaría sin ninguna razón, sin encontrar ninguna prueba. Lo que ellos manifiestan solamente es que tienen orden desde Lima por vía celular, creo que eso no es lo correcto, no. ¿Y quién les habrían ordenado? No nos han dicho, ¿no? Supuestamente un coronel o fiscal, ¿no? Que estaba por vía correo su permiso, o sea que su... Y supuestamente, ¿por qué los habrían intervenido, los habrían detenido? ¿Cuál habría sido el motivo, la razón? ¿Tampoco les han explicado? No, lo que pasa es que nosotros, la comunidad, estamos invadidos con mineros informales dentro de nuestro territorio comunal, de los cuales la comunidad reacciona, reacciona y ha habido un enfrentamiento con esos grupos. De esa razón, ¿no? Porque nosotros no queremos en la comunidad media informal. No sé por qué razón, por qué vías, estos señores vienen a intervenir en todo ese caso. A veces acá el comisario no se presta para otras cosas y para otras cosas que son muy importantes, no hacen las cosas como debe ser, ¿no? Entonces, injustamente cinco horas detenidos acá en la comisaría, está mal, creo, por una llamada telefónica. No puede detenernos, tenemos derechos. Hay señores que ya... había menores de edad, había señoras. Y a las señoras también le han hecho tocamentos indebidos. ¿Hay problemas en la comunidad de Colpa? ¿Hay minerales en esta comunidad? Tenemos problemas con mineros informales. Ya va a ser ya casi dos años con los mineros informales. Hay bastante problemas. Detienen la carretera, toman en la carretera a la gente. No dicen nada, no hay un orden, no hay apoyos a autoridades. Las autoridades también están con ellos, creo, y no hacen nada. ¿Cree usted que este problema de los comuneros, de los mineros informales que estarían extrayendo minerales en este sector, que es de su propiedad, estaría primando para que la policía actúe de esta manera? Podría ser, tiene que haber una investigación. Podría ser, tiene que haber una investigación.